En el vídeo de hoy os voy a enseñar el top 5 curiosidades sobre Fortnite Número 1 No fue inventado en 2018 En realidad Fortnite fue creado en el 2011 por la empresa que todos conocemos, Epic Games Como era de esperarse, sabiendo esto, no tuvo éxito hasta que sacó el modo Battle Royale Número 2 Su atractivo, según muchos, está en lo gratuito Sabemos que la mayoría de los videojuegos tienden a cobrar para desbloquear elementos, niveles o cualquier otra cosa Pero Fortnite no Las compras van solamente hacia los elementos estéticos de tu personaje Es decir, no son obligatorias Número 3 Te puedes asegurar mucho, mucho de vida Hablando en específico, si buscas el camión de helados de socavón soterrado Justo donde alguna vez se encontró el polvorín polvoriento Puedes encontrar este festín de 100.000 puntos de vida Número 4 Hay un búnker con todo lo que necesitas Todos los objetos de Fortnite que necesitas para tus partidas los puedes encontrar ahí Pero no es muy sencillo la verdad Debes dirigirte hacia la ribera Repipi Ubicar un edificio muy grande Que verás a lo lejos Y destrozar una estantería con tu hacha para dar con el tesoro perdido Número 5 Los dinosaurios formaron parte de la historia Existe una casa entre la ribera Repipi y el caserío Colesterol Que fue aplastada por la mitad aparentemente por un dinosaurio La huella da a pensar que en las próximas ediciones Estas fantásticas criaturas aparecerán para complicar todas las partidas Y estas son las 5 curiosidades sobre Fortnite Si os ha gustado el vídeo darle un buen me gusta y suscribiros si no lo estáis Y nos vemos en la siguiente Chao chao